Cuento de Navidad Esta historia sucedió en Londres de principios del siglo XIX. Era una noche especial de un frío y duro invierno. Era el día de Nochebuena. En una triste oficina de contabilidad nos encontramos con un viejo avaricioso y de carácter fuerte, el señor Scrooge, y su dócil empleado Bob. De repente se abre la puerta y aparece el sobrino del señor Scrooge, Fred, que le visitaba para invitarle a cenar a su casa el día de Navidad. ¡Ja, ja, ja! ¡La Navidad es de tontos! ¡Esos son paparruchas! Dijo con un tono burlesco el señor Scrooge. Y el sobrino, un poco triste, pero sin empadarse a la vez, se fue para su casa. Cuando acabó el día, Bob, su empleado, le recuerda a su jefe Ruñón que al día siguiente no irá a trabajar porque se queda en su casa celebrando la Navidad. ¡Paparruchas! Dijo el señor Scrooge, refuncuñando. Pero vendrás más temprano, el día después de Navidad, le recalcó al final con cierta voz de mando. Y el pobre Bob se levantó, recogió sus cosas y se marchó. Esa misma noche, en casa del señor Scrooge... De repente, se le aparece un espíritu. Era Marley. Su antiguo socio, contable, ya fallecido. ¡Yo a ti te conozco! Dijo el señor Scrooge, con voz temblorosa. ¡Sí, Scrooge, vengo a avisarte! No puedes ser tan averigioso y egoísta. Si no, estarás condenado a vagar por el mundo de las almas sin rumbo. Tienes que cambiar, o te pasará lo mismo que a mí. Para ayudarte, te visitarán tres espíritus. Y Scrooge, un poco incrédulo y a la vez muy asustado, se metió en la cama y se puso a dormir. Al poco tiempo, un frío intenso le despertó. Escroo, abrió los ojos y ahí estaba el espíritu de las Navidades pasadas. Scrooge, asombrado, temió por su vida. Pero el espíritu le tranquilizó y le transportó al pasado. Aquel en el que el señor Scrooge era un niño. ¡No! ¡No! Con nostalgia, el señor Scrooge miró aquella escena y le vinieron los recuerdos a la cabeza. Cuando disfrutaba en la escuela. Cuando tuvo su primer amor. Pero sobre todo, cuando empezó a trabajar su antiguo jefe. Con qué amabilidad trataba a sus empleados y sobre todo a él mismo. En ese momento, se sintió derronzado y se acordó de cómo trataba a Bob, su actual empleado. Nervioso y triste, el señor Scrooge se volvió a dormir. Al poco rato, un ruido aterrador le volvió a despertar. Y el señor Scrooge se encontró con otro espíritu delante de sus narices. Era el espíritu de las navidades presentes. Se asustó cuando lo vio. Y le preguntó. ¿Quién eres? Te llevaré a dar una vuelta por la ciudad para que veas cómo celebra la gente la Navidad. Le contestó el espíritu. Entraron a una casa, que era la de su sobrino Fred, que en ese momento estaba cenando con los suyos. En esa casa, se respiraba una sensación de paz y de alegría. De repente, Fred se levantó y alzó su brazo. Y con copa en mano, brindó por el viejo cascarrabias de su tío Scrooge. Scrooge, emocionado e impactado, se lamentó de no haber participado en esa cena. Momentos después, el espíritu le introdujo en otra casa. Era la de su empleado Bob, que también estaba cenando con toda su familia, en medio de muchas risas y canciones. Pero al fondo de la mesa, Scrooge observó a un niño con mala cara y con una amuleta. ¿Está enfermo? ¿Toma? Le preguntó al espíritu. Sí, contestó este. Y si la cosa no cambia, puede que se muera en poco tiempo, ya que sus papás no tienen dinero para pagar las medicinas. En ese momento, a Scrooge se le encogió el corazón al recordar que en siete años no le había subido el sueldo a su empleado Bob. Scrooge se volvió a dormir y al poco rato, otro ruido terrible le despertó. Era el espíritu de las navidades futuras, con cierto aspecto misterioso y tenebroso a la vez. Scrooge le empezó a hablar, pero este no contestaba. Solo se limitó a andar y él le siguió. De repente, aparecieron en un cementerio y el espíritu se acercó a una tumba. Cuando Scrooge vio la lápida, se quedó blanco al comprobar que el nombre que estaba escrito en ella era el suyo. Por favor, cambiaré, ayudaré a los demás, no seré tan avaro, pero dadle otra oportunidad, por favor, suplicaba el señor Scrooge. En ese momento, abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba encima de su caja. Inmediatamente, se levantó, se vistió y salió a la calle. Al ver las coloreadas luces adornando las vías y el ambiente impregnado de alegría, el viejo gruñón sonrió entusiasmado. Se dio cuenta de qué día era. Era Navidad. Rápidamente, llamó a un joven muchacho que paseaba por la calle y le encargó comprar el mayor pavo de la carnicería de la ciudad, para llevárselo a Bob, su empleado y a su familia. Seguidamente, Scrooge se apresuró a ir a casa de su sobrino, Fred, para comer y disfrutar de la Navidad con los suyos. A la mañana siguiente, en la oficina, le faltó tiempo para subirle el sueldo a Bob. Y para colmo, se responsabilizó de los problemas de salud de su contorno. Sin duda, éstas sí que fueron unas buenas Navidades para todos los que rodeaban al señor Scrooge. Pero sobre todo, para él mismo. Porque la Navidad no es sólo recibir regalos y comer demasiado, sino compartir lo que tienes y disfrutar de los tuyos. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!